Un día, Damian y sus amigos estarían viendo el lanzamiento de un cohete espacial. Damian diría que espera que no se estrelle ese cohete porque lo hicieron en chinga para competir con el oeste. El copetes se enfadaría por esto. ¡Pinche borrillo! ¡Vávales madre! Rumbo a clases, los chicos escucharían un ruido a lo lejos. Era Anya quien estaba jugando con su cohete de papel. Damian no le interesaría nada de esto, pero el copete sí. Ambos comenzarían una conversación sobre el lanzamiento de Cerrato y también de cohetes espaciales. Shaoran, digo Damian, como lo celoso que es, mostraría interés sobre el tema, diciendo que cuando él sea político, hará que los viajes a la luna sean mucho más fáciles. Obviamente esto lo dijo para llamar la atención de Anya, pero nadie lo escuchó. Incluso Becky le dijo que hablara mucho más alto para que los demás lo escuchen. Terminando así, la misión extra de Spy por Family.